Conectado desde el complejo penitenciario de Punta Arenas y con una mascarilla cubriendo su rostro, el sujeto de iniciales JPA escuchó la sentencia en su contra. El tribunal lo condenó a siete años de cárcel efectiva por abuso sexual reiterado en contra de dos menores de edad. Se resuelve entonces, primero, que se condena a la pena única de siete años de presidio mayor en su grado mínimo a las accesorias generales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa por su responsabilidad de autor en los delitos de uso sexual de menor de 14 años en carácter de reiterados. Durante el juicio se pudo acreditar los hechos sucedidos en una toma de Río Seco, donde el condenado convivía con una mujer y su familia. En fechas indeterminadas del 2009, esta persona comenzó a realizar tocamientos en la zona genital de la hija de su ex conviviente, quien tenía solo cinco años. Estos hechos se prolongaron hasta el 2013 e incluyeron roces de carácter sexual. Los abusos ocurrían dos veces por semana y en circunstancias facilitadas por el agresor para quedar a solas con la niña. Este padrastro también cometió abusos a la hermana de la anterior víctima entre el 2008 y el 2011 y al igual que el caso anterior propiciaba oportunidades para quedar a solas con la niña, quien sufrió tocamientos y frotaciones de carácter sexual. La sala de los jueces estuvo compuesta por los magistrados Jaime Álvarez Astete, Palmira Muñoz y Julio Álvarez Toro. Este último fue de la posición de condenar al imputado a nueve años de prisión. Se previene que el magistrado Julio Álvarez Toro estuvo por imponer al sentenciado la pena de nueve años de presidio mayor en su grado mínimo, teniendo presente para ello no solo la reiteración de los hechos acreditados, sino que fundamentalmente la pluralidad de víctimas las que se encontraban ligadas por el vínculo parental de hermanas, quienes siendo niñas padecieron las conductas abusivas del abusado con el subsecuente daño emocional. Otro delito fue ventilado este martes en los tribunales de justicia. El sujeto de iniciales RCC, un hombre de 50 años, estará recluido en el complejo penitenciario de Punta Arenas mientras sea investigado por violación. De acuerdo a los antecedentes que maneja la fiscalía, este delito habría sido cometido en una parcela de loteo varillas. El viernes pasado, la víctima, una mujer de 48 años de edad, concurrió junto a su marido y su hijo para celebrar un cumpleaños que se extendió hasta la madrugada. Y entre los asistentes estaba el imputado. Una vez que el grupo compartió bebidas alcohólicas, la mayoría se fue a descansar a la cabaña, mientras que la víctima y el hombre se quedaron a solas en el living. Y fue precisamente en esa dependencia donde el sujeto le habría agredido sexualmente. Y tras haber cenado, bebido y compartido esa noche, siendo ya altas horas de la madrugada, ya el día 21 de mayo, la mayoría de los asistentes se retiró a descansar a las habitaciones de la casa, en tanto que la víctima quedó en el living junto al imputado, quien, mediante la fuerza, la excedió carnalmente. Pese a los llamados de auxilio que ella realizó, que no impidieron que este depusiera su actuar. La mujer fue trasladada por sus cercanos al hospital clínico de Magallanes, donde constató moretones en brazos, muslos y otras partes del cuerpo. El parte médico también indica lesiones en su zona genital, propias de agresiones sexuales. Y al hospital también llegó la unidad especializada de la PDI, que comenzó a hacer las diligencias de rigor. Se entrevistaron con la víctima y también con los asistentes de aquel cumpleaños. Y finalmente, hoy en la mañana, la PDI logró encontrar en su domicilio particular al sospechoso. Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Punta Arenas, el viernes 21 de mayo y por instrucción de la Fiscalía, adoptaron un procedimiento por el delito de violación de mayor de 14 años. La víctima, una mujer de 48 años de edad, el pasado viernes participó de una reunión con amigos y un tercero. Este último se aprovechó que ella se encontraba durmiendo y la habría agredido sexualmente, lo cual fue advertido por la mujer, quien lo encaró. No obstante, el sujeto huyó del lugar. Detectives especializados realizaron diferentes labores investigativas con el fin de esclarecer los hechos, entre ellas el trabajo del sitio suceso, recolección de evidencias, toma de declaraciones y trabajo científico-técnico, las que permitieron la individualización y detención del imputado. Un sujeto de 50 años, quien fue aprendido por los detectives durante la mañana de este martes. Esta jornada será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas para la respectiva audiencia de control de detención. El fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, lo formalizó por el delito de violación. Solicitó al tribunal que quedase con prisión preventiva mientras dure la investigación en su contra. En suma, magistrado, dado, como ya se señaló, el carácter del delito, es decir, atentatorio contra la libertad sexual, de, en este caso, una mujer que afirma no haber prestado consentimiento para esta actividad sexual, como es la descrita en la formalización. Y con especial atención al informe médico y también a los testigos del suceso que fueron expuestos por el Ministerio Público, el juez Franco Reyes determinó que el imputado fuese enviado a la cárcel. Se fijó, además, un plazo de investigación de cuatro meses.